La ira a ser, vamos a trabajar en el video de Fiera Now. Empezamos con la primera derecha. Paso, dos, paso, kick, atrás y adelante, pausa. Paso, dos, paso, pausa. Seguro con un cuarto pausa. Esto me lleva una, talón, punta, talón. Esto me lleva una, talón, punta, talón. Paso tras, dos, paso tras, dos. Roca, atrás, esto. Un, dos, tres, tots. Un, dos, cuatro, tots. Un, dos, tres, tots. Un, dos, tres, tots. Un, dos, cuatro, tots. Seguro con un ejercicio. Alante, tots, atrás, tots. Atrás, tots, alante, esto. Roca, delante, roca, atrás. Roca, delante, roca, atrás. Paso, de vuelta. Repetimos con la primera derecha. Paso, tots, paso, kick, atrás. Y adelante, pausa. Paso, tots, paso, pausa. Seguro con un cuarto pausa. Esto me lleva una, talón, punta, talón. Esto me lleva una, talón, punta, talón. Paso tras, tots, atrás, tots. Roca, atrás, es la besta. Un, dos, tres, tots. Un, dos, cuatro, tots. Un, dos, tres, tots. Un, dos, cuatro. 扯en la jazel complete. Alante, tots, atrás, tots. Atrás, tots, alante, star. Roca, delante. Roca, atrás, roca, alante. Roca, atrás. Para volver adelante. En la segunda y la corta pared, en el que vamos a decir dos, hay un distal, la empezaremos viendo a los tres y ahora tenemos el distal al otro, empezamos con la derecha, paso, toch, paso, kick, atrás y adelante, pausa, paso, toch, paso, pausa, cerro, turn, corto, pausa, esto es un diábol al talón, punta, talón, esto es un diábol al talón, punta, talón, paso, toch, paso, toch, rock, and dust, esto es un storm, aquí vamos a estar para morir, ahora voy a expresar un par, en inglés, es un slide, es un forward, touch, es un back, kick, behind, side, cross, hold, es un forward, touch, back, es un back, hold, Se lo corta entre léveras, hold, Tom, te llamo al analítico, gil, to, gil, Tom, te llamo al analítico, gil, tom, gil, back, touch, back, touch, back, top, ring, cover, stand right, stop right, grab bien, side behind, side touch, side behind, corta entre léveras, touch, side behind, corta entre léveras, touch. Key step, forward, touches the back, touches the back, touches the forward, start. Block forward, recover, back, front, recover, forward, recover, back, front, recover, forward, start again. One, one, in English, the fly, forward, touch back, step back, kick behind, side, cross, hold. Step forward, touch, step back, hold, step back, step back, step back, step back, step back, side, side, touch, side behind, side, touch. Step back, 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 step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. For the start, not again. The laps are at the start in the walls 2 and 4 in the count 32 where you are looking at 3 o'clock and restart the laps at 12 o'clock. It's the right, it's the forward, touch, back, kick, behind, side, close, hold. It's the forward, touch, it's the back, hold, say, hold it into the left, hold. It's the only right, heel, toe, heel, it's the top, the only left, heel, toe, heel. It's the back, touch, back, touch, back, hold, click, cover, and stop, and stop. Here, lift up and start again. We are, just going to get it all right. This is going to get an excellent. We are there.